Música 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 en el juego asi que eso en serio dios me dieron 80 mil disparos y ninguno me dio dios me dieron una bajazo en el aire en serio oh my fucking god no puede ser que me hayan dado una bajazo en el aire osea estoy haciendo que la gente suba de monton nooo te van a quitar tu puesto ya me lo quitaron estoy escuchando pasos y no se donde tengo miedo nooo ah entré a la casa hola hola te estoy viendo cobal de donde me estas no es que no se es que se te marca en rojo cuando estas en en primero oh eran dos osea no ah pero te marcas en rojo pues cuando vas en primero te marcas en rojo y ya te quitaron del puesto verdad ya es lo bueno ah me cago en toque oh doble kill creo deja me emociono porque te mate lol esta gente me saca los mejores del counter siempre wow wow lol creo que me oh no es que te dije alguien tiene hacks o algo porque había uno arriba de una ventana y me empezó a disparar y yo no sabia que pasaba era yo en serio estas en una ventana sii era yo eso no 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 puede ser al cago el lag que tengo ahora mismo no es normal osea tengo 17 fps disculpen esto de las bajadas de fps no 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 estoy campeando estoy asegurando kills no sii yo tambien estaba campeando porque tenia miedo osea el miedo señal de camper wow ya van dos en ya van dos en el en un franco wow y en el mismo no yo en serio voy a campear para que se te quite pero de todos modos no sirve de nada porque no es tope si tope ese lado pero hay gente mas pro ok oh lo maté a través de la pared ya soy pro ah es un pendejo osea entre 3 no manches ah no tu estabas matando a otro lado no es mal porque si no te regalaría estamos en equipos contra ¿en serio estas campeando? ¿te quejas de los camperos? me cago en tal no estoy ni si que estoy campeando que no estoy viendo sobre las ventanas oh my fucking god oh lo maté caminando y fue en la cabeza ay no seas no dios casi 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 me acuchillan casi me acuchillan dio una bajaza y entre y en lo que lo dio lo maté con delaka esta mas OP que yo que se ah es que esta aca es que esta aca no 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 te maté tio voy en el top y voy en el arma 7 wow se nota que he cobrado menos pro que yo se nota entonces necesito campear con esta arma perdoname disculpame pero no oh my god me voy a quedar aqui ah un balacillo la tec 9 mirando hacia la puerta hola buenas tardes ay doble baja estoy campeando que sucio me siento es que no es que es que esta escopeta que que hace ok matea matea just do it just do it me falta me falta una kill y subir de arma que esta arma la odio a veces la odio pero ahorita lo amo en serio en serio en serio compañero abrio deja de campear toma por culo este en serio nos mate yo boom baby alégrate porque si te hubiera matado yo wow como se la acabo de hacer osea le caí del cielo le di un pisotón iza la escopeta de cartón sirve mogollón ya la tengo ya la tuve yo hace cuanto dios me debí agachar lol vas a que arma vas en el cuchillo de oro dios esta esta haciendo tu parte no dios mio como pudo ganar no manches ganes no puede ser campeando pero ganes dios mio bueno espero que les haya gustado el video de hoy si les gusto le pueden dejar un like dios si no les gusto le pueden dejar un like comparte con sus amigos para que se suscriban a gente de este canal y como pudo ganar no lo se y adios que bonito cuchillo